Saludos amigos y bienvenidos a mi nuevo programa The Miami Home Show. Mi nombre es Adelan Rubido y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuevo programa que va a estar televisándose por Facebook, YouTube, OVM Radio y OVM TV. Si quieren saber más acerca del mercado de bienes raíces, sintonícenos todos los martes a las 4 y media.